El principal reto de las organizaciones en los próximos años será saber manejar la complejidad. El mundo no sólo será más complicado, sino más complejo, más interrelacionado, más difícil de predecir. Las organizaciones deberán ser mucho más adaptables, ser capaces de sintonizar el entorno para darle una respuesta adecuada. Y eso requerirá otro tipo de equipos más autodirigidos, personas más autónomas, personas más capaces de responder, como digo, de forma adaptable a nuevas situaciones del entorno. ¿Com veig els propers 20 anys? Els veig espectaculars en el sentit que tot està en un constant canvi. I quan les tecnologies apunten a que es trencarà l'estat o cua, això és possiblement el major indicador que serà divertit treballant al sector. Y ha habido esfuerzo por parte de las instituciones y las administraciones de entender qué es lo que estaba pasando alrededor de todas estas ideas tan disruptivas e innovadoras. Pero les queda mucho camino. El problema es que nosotros vamos mucho más rápido que ellos. Entonces, cuando ya lo han entendido, estás haciendo otra cosa. El futuro en ese sector, yo creo que va a ser cada vez más co. Yo creo que la etiqueta co encaja perfectamente o está en todos lados. También en ese sector, la hibridación, el hecho de hacer cosas conjuntamente, el grande y el pequeño. El antiguo, el que tiene mucha historia y el nuevo, esto va a suceder y va a continuar sucediendo. Y de aquí veremos nuevas formas de relación. Mi feeling es que la disrupción va a llegar desde fuera de la industria tradicional. Que van a ser otros actores, fuera de las majors de la industria, las que van a provocar el cambio. Lo que no sé es después cómo se va a articular esta relación entre challengers de fuera y los insiders de la industria. La pharma habla de beyond the pill, beyond the molecule, Medtech habla de provisión de servicios, Digital Health habla de hacer cosas con los otros sectores, la provisión de servicios habla de servicios telemáticos. Y el futuro de la innovación yo la veo hacia más servicios, más personalizados y con mayor capacidad predictiva. Me imagino más ascensores circulando en menos espacio, de forma más eficiente, conectados con la nube y conectados con el resto de infraestructuras de la ciudad. Vamos a un nuevo tipo de organización que permita que esa gente inquieta permanezca vinculada. Ya no sé vincular qué significa. Si es que están en el régimen laboral, si son autónomos o son socios. Entonces, nosotros que somos una empresa fundamentalmente en red, no nos han enseñado en la ortodoxia del management cómo se gestiona una empresa en red. Las leyes mercantiles no están pensadas para una sociedad en red. Hay una clara relación cliente-proveedor y no hay ninguna otra que una a distintos socios. Entonces, estamos diciendo que tenemos que ir a un nuevo tipo de formas de relación, que ni siquiera la sociedad esté preparada ni la legislación esté preparada. Posiblemente la sociedad que sea mejor en esto, pues irá mejor en este tiempo en que vamos a ver. Creo que las nuevas generaciones serán distintas preguntas, pero casi todas ellas relacionadas con relaciones. Su relación con los robots, que en aquellos momentos ya serán muy evidentes. Su relación con el medio ambiente. Incluso su relación con los otros humanos. Posiblemente estarán debatiendo los problemas que les hemos dejado, especialmente los problemas con el medio ambiente. Y estarán intentando encontrar otras formas de solucionar el problema, no tanto con las herramientas del pasado, sino con las herramientas del futuro. Por lo tanto, estarán debatiendo sobre cómo resolver un mundo más complejo que habrán heredado. Por lo tanto, estarán debatiendo sobre las herramientas de la creatividad humana y que la creatividad humana ha de estar para resolver los retos que tenemos, porque en tenemos muchos, y el mundo, en estos últimos años, ya lo hemos hecho tan mal que hemos de poner toda nuestra creatividad y todo nuestro conocimiento para poder resolver todos estos retos. Entonces, todo este tema de la programación que desaparece o que los robots se encarreguen de todas las herramientas que nos traen la herramienta, a mí no m'agrada toda esta retórica. Penso que es que la programación cada día n'hi haurá más y que los robots farán las herramientas que nosotros no habríamos de hacer en el primer lugar. Y creo que será un mundo muy mejor. Ahora mismo ya cada vez n'hi ha más de este tipo de clientes que se hacen conscientes del su poder como ciudadanos, de qué poder tienen las sus decisiones de compra y qué visión del mundo están recolzando en cada una de las cosas que hacen. Y eso sí que es una cosa que me agradaría que quedés, esta mena de patrón, esta manera de hacer las cosas, porque después a nosotros nos va bien económicamente. Y entonces, cuando eres mesurado por un sistema cartesiano del que otros conocen como el que es el éxito, o por lo que a otras personas es el éxito, que nos funcioni desde un punto de vista económico un sistema así, a mí me hace muy feliz porque pone de manifiesto que efectivamente hay una otra manera de hacer las cosas. El verdadero impacto del mundo de la información sobre las ciudades tiene que ver en pasar de un mundo centralizado a un mundo distribuido, de cómo antes recibíamos energía de una central nuclear y ahora nos queremos producir energía todos nosotros, de cómo antes comprábamos cosas que nos venían de China y ahora queremos fabricar las cosas en las ciudades. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el cambio más importante, más allá de la forma, tiene que ver con el concepto de cómo se organiza el mundo, de sistemas centralizados a sistemas distribuidos, y esto de alguna manera le otorga nueva misión a los edificios que han de producir su energía, que han de producir alimentos, otorga nueva misión a los barrios y a las ciudades, que han de reindustrializarse. Este es el cambio más importante del mundo digital sobre el mundo físico. Desde el punto de vista de la sociedad, lo que podemos esperar en los próximos años es un nuevo tipo de revolución social. La pregunta a hacerse es cómo será en el siglo XXI una revolución de tanto impacto como la revolución francesa sin ser violenta. Eso significará nuevos modelos de democracia, nuevos modelos de participación de los ciudadanos, participación que se producirá mayormente en las ciudades, ciudades que crecerán hasta convertirse en grandes colectivos de personas, algunos de más de 50 millones de individuos. Finalmente, la participación de los ciudadanos tendrá que conseguir un aumento de la justicia, un aumento de la igualdad de oportunidades, que es lo que al final garantiza el progreso. Yo observo por el mundo gente que ha decidido organizarse de otra manera. Ciudadanos que no están esperando que el gobierno decida nada para ellos, sino que se lo están organizando ellos. Ciudadanos, situaciones de uso de la cooperativa a cada vez mayores niveles, gestión de democracia directa sin que sea el voto el único momento en el que decidimos cómo se nos tiene que gobernar. Todas estas cosas no existían. Las estamos haciendo, usando o no la tecnología, porque estamos respondiendo a unos retos increíblemente endurecidos. Lo que yo he aprendido es que hay gente que está ahí y que puede responder con una extraordinaria generosidad e inteligencia a retos crecientemente duros. Y me espero que siga siendo así cada vez más. La sociedad creo que vuelve a romperse en ese sentido en pequeños grupos donde ya no hay esas referencias comunes a esa percepción de la realidad. Y eso ya es algo que está ocurriendo. Yo lo vinculo mucho con temas que están hoy sobre la mesa, como la posverdad, el efecto de las redes sociales, en cómo percibimos la realidad, etc. Y yo creo que eso ya está pasando, no es de aquí a 20 años. Lo que sí que vamos a estar viendo durante los próximos 20 años es cuáles son las consecuencias de eso. Es decir, cómo eso de alguna manera rompe el tipo de sociedad de masa que hemos conocido y cómo eso afecta a sistemas de social, del contrato social. Cómo de alguna manera podemos convivir con percepciones de la realidad tan diferentes y no comunes como hemos tenido en el pasado y cómo eso afecta a sistemas de gobernanza, a lo que entendemos por democracia, a los sistemas de organización social y política que hemos tenido durante el siglo XX, etc. Lo que hay que enseñar es lo que no es obvio. Hay que enseñar a relacionarse con las máquinas, hay que enseñar lo que es el sentido de privacidad, hace falta enseñar lo que son las relaciones humanas. Y esa reflexión se está ignorando y yo creo que la pagaremos. Iremos pagando. Afortunadamente el hombre se adapta a todo, es un péndulo, ahora nos estamos yendo hacia un lado, volverá hacia este otro lado, pero tú me dices, ¿de aquí a 15 años de qué estaría hablando yo? Pues seguramente estaría hablando de los problemas éticos y anunciando. Ya lo hago ahora, pero creo que entonces era obvio qué es lo que habrá que hacer. Ahora parece que lo obvio es que las empresas se doten de inteligencia artificial. Bueno, dentro de 15 años habrá. Lo obvio será enseñar a los humanos a convivir con la inteligencia artificial. Eso es imparable. Creo que tendremos progresos interesantes en el campo de la robótica. Estos son neurociencias y de la inteligencia artificial que está ligada a la emulación o al acompañamiento de una manera de funcionar del cerebro que creo que es maravillosa y que seguramente será muy difícil de reproducir. Por ahí también habrá progresos. Y tendremos nuevos desafíos bioéticos, como hemos tenido siempre, como los teníamos hace 20 años, que había dudas sobre la fertilización in vitro, quizás hace 30, no sé si hace 20, y ahora ya no vas ahí tanto, pues seguramente tendremos nuevos retos bioéticos. Que está bien, que esto es señal de que evolucionamos. En el Instituto of Next proponemos tres tipos de herramientas para ayudar a las organizaciones a transformarse. Unas herramientas para explorar mejor el mundo, para entender qué está ocurriendo a tu alrededor. Unas herramientas para la colaboración, para hacer que las personas en los equipos lleguen a conclusiones comunes de forma más rápida. Y finalmente herramientas de prototipaje, en la línea de lo que los ingleses o los americanos llaman tinkering, pensar con tus manos. En definitiva nosotros creemos que la tecnología no es una respuesta, sino que es un motor, es un instrumento que te permite idear cosas totalmente nuevas a partir de la originalidad y de la imaginación de los participantes en el proceso. La utilización de computadores cuánticos, de procesos de transmisión de información en tiempo real, de nuevos modelos de criptografía, permitirá una revolución, un salto en órdenes de magnitud en el proceso, en la utilización del Big Data y otras fuentes de información. Esto permitirá generar conocimiento de una manera hasta ahora, digamos, inimaginable. Por otra parte, tenemos nuevas formas de interactuar con el medio. Es decir, cómo podemos diferenciarnos en el mercado en función de nuevos recubrimientos, nuevas capacidades de materiales, temas de medicina, análisis de datos, todo esto que va a producir. Que por un lado va a ser mucho más fácil saber lo que hay que hacer y por otro lado va a ser también mucho más, digamos, diferencial nuestra capacidad de interactuar con el medio. No tengo ni idea y creo que tampoco me importa, pero el caso es que me siento bien acompañada. Sé que si estoy aquí seguiré teniendo criterio y no hablo en primera... Bueno, también hablo en primera persona, hablo como Orbea y como Miriam, seguiré teniendo criterio y esto será útil para tomar decisiones. Y que el más importante es que sepiguen, desde el mi punto de vista, ser aus migratorias, que siempre estiguem con la capacidad de volar de un estadi a un otro, haciendo preguntas, porque esta curiosidad es lo que posiblemente nos hace muy diferentes como éssers vivos y como personas que nos estamos interrogando a nosotros mismos del que pasa al nuestro entorno. Gracias por ver el video.